Ya presenté un proyecto que, bueno, lo habíamos hablado, pero después lo pasé para tratarlo el año que viene, desde el ámbito turístico, que es el ámbito también donde yo me muevo, que es declarar al Bolsón capital del destino turístico bienestar, desde una mirada mucho más global, mucho más integradora, no solamente desde un sector de terapia, sino de lo que somos, desde nuestro cerro, desde nuestra mirada, conectarnos con el turismo activo, con nuestra gastronomía, bueno, lo que somos, y para poder darle una definición política desde la mirada turística, como lo define el municipio, de estar bien. Bueno, ese proyecto ya ingresó como un proyecto de ley, que lo vamos a tratar el año que viene. Por supuesto, después también, justamente, estuvimos trabajando con el Ministerio de Producción en la fusión de dos leyes que tienen que ver con el tema del SPLIF también, de fusionar dos leyes para poder trabajarlos. Por supuesto, yo trabajo con los técnicos. Después, también relacionados, esos son proyectos de leyes, ¿no? Después tenemos proyectos de comunicación, que son los temas de agenda, que permanentemente saltan en los pueblos, y después proyectos de declaración de interés, de acuerdo a lo que tenga cada comunidad. Por ejemplo, en Río Chico, un proyecto que nosotros venimos trabajando también con la Ministra y con el Comisionado de Fomento y con su equipo, de que ese parque temático ferroviario no desaparezca y pueda ser también declarado de interés turístico, económico y social, porque realmente son pueblos que necesitan también mover sus economías, ¿no? Y bueno, y seguir trabajando en tres proyectos, cuatro, que tenemos con el Intendente Pogliano en obras de gas, que para, como yo estoy en la Comisión de Gas, seguir trabajándolas para que puedan ser aprobadas y después se puedan ejecutar de distintas necesidades que tienen los vecinos en los barrios. Nosotros cuando llegamos a la gestión, me acuerdo en el 2016 o el 2015, solo el 30% de los vecinos tenía gas de red, y hoy ya llegamos a un 70%. Quiere decir que el trabajo ha sido un trabajo en equipo, mi rol es seguir acompañando y bueno, todo lo que vaya necesitando el bolsón, por supuesto vamos a ir acompañando, como declarar de interés también la terminal de Ómnibus, un sueño tan anhelado, tan anhelado, por distintas gestiones, ¿no? Y se concreta en la gestión del Intendente Pogliano. Y después también otro tema que lo quiero resaltar, que hemos trabajado desde que yo era concejal, la segunda fiscalía, para poder tener una segunda fiscalía, y eso venía de la gestión nuestra, con todos los concejales que fuimos en ese tiempo, pidiendo junto al grupo Comarca, junto al, por supuesto, el Intendente, y ya se concretó, el fiscal ya está, ya está nombrado, y el bolsón se merece para que la justicia esté más cerca de la gente. Adriana, un saludo para los vecinos y vecinas de la localidad. Bueno, un cariño grande, desde todo mi afecto, y bueno, vamos a seguir trabajando, por supuesto, en el 2021. Les deseo sobre todo salud, porque sin salud no podemos transitar la vida, y lo que soñamos y lo que anhelamos, mucha paz, mucha armonía, muchos momentos de encuentros, para que nos podamos entender, sobre todo. Más allá de las ideas que cada sector tenga, creo que debemos ser lo suficientemente pensantes en que realmente lo que está pasando en la humanidad, por algo pasa, el universo nos está diciendo algo, y creo que es el momento de encontrarnos, y no de desencontrarnos, y sobre todo que no exista violencia para el año que viene y podamos encontrar ese diálogo que por ahí nos falta, ¿no? Ese es mi deseo, y así que bueno, que pasen un feliz año nuevo, que lo inicien bien, y sobre todo con mucha, mucha salud. Muchas gracias, Adriana. Gracias a vos, gracias también a ustedes, al canal, por permitirme siempre expresarme y contar mi trabajo, trato de hacer el trabajo de la mejor manera, con mucha responsabilidad, por ahí a uno le gustaría hacer más cosas, pero bueno, la circunstancia que nos tocó a los legisladores, a la gobernadora, afrontar con esto de la pandemia, ha sido muy desafiante, pero no imposible, y hemos concretado muchos logros para la provincia de Río Negro. Gracias.